No me dejas de vivir, me voy a ir sin decirme nada No me dejas de vivir, me voy a ir sin decirme nada No me dejas de vivir, me voy a ir sin decirme nada No me dejas de vivir, me voy a ir sin decirme nada Y vuelve el primer día ¡Uh! ¡Dónde me ven, César! ¡Dónde me ven, César! ¡Dónde me ven, César! ¡Dónde me ven, César! Siempre se les voy anan, la niña. ¡No quería! ¡Dónde me ven, César! ¡Verdad, sé! ¡Suscríbete! 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 Me gustó el ruedo, me gustó el puño y se acabó Me gustó el ruedo, me gustó el ruedo, me gustó el ruedo Te quería hacer traer un día Y cuando el trato voy a desestrenar para sentir que sigues a mi lado Y hasta luego cuando volvieron mirados, de mis sueños olvidados Mi resurrección pasó, como el ruedo de belleza nunca llegó Regálame esta noche, por favor Tengo odio de un año de buenas Maldita para la suerte de todo Quisiera que esta noche fuera de verdad Quisiera que esta noche fuera de verdad Y a mi era de una de ellas Y a mi era de una de ellas Maldita para sentir en mi vida Me gustó el ruedo, me gustó el ruedo Y a mi era de una de ellas Y a mi era de una de ellas Regálame esta noche por favor Tú envíame y no me mueras Maldíame la suerte me movó Quisiera que esta noche pueda Maldíame la suerte me movió 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 El cielo de mi esperanza Porque la vagina no me dice nada Porque tengo demorada sin nada más Aquí Sigo muriendo mi alma Y nunca siento esterecida en mí Que me llamo por nada Que me llamo por nada Que no me dejó vivir Que no puedo desistir El pollo dentro me quedó No recuerdo que no me quedaba La noche anterior Que no permaneció No me voy a olvidar No me voy a olvidar No me voy a olvidar No me hables de estupidez No me voy a anunciar No me voy a olvidar más la alegría 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 Hoy corazón no te esanız Noblezando, entra el dolor de esta vida Noblezando, Middlezando, تم bunlar las besoces Alpha que no me hebas Noblezando, entra el dolor de esta vida ¡F wal rap! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.